Este es el TS-100 que hemos mirado en un video anterior, y me preguntaba si van a ser una segunda versión. Y si, eso es exactamente lo que veremos hoy. Tengo para vosotros un review de un nuevo producto. Espero que recuerdes este soldador, este era el TS-100. Estaba más que sorprendido con la calidad y el rendimiento de este pequeño producto. Pero hoy finalmente tenemos el TS-80, que es la nueva versión y tengo que decir que es aún mejor. Lo había pedido antes del lanzamiento oficial, pero tardó unos días más en llegar. Lo he usado, le he hecho algunas pruebas, lo he abierto y todo lo que tengo que decir es que es un producto increíble con un buen diseño. Entonces, vamos a abrir la caja, probarlo y ver que tiene dentro. Así que, vamos a empezar. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Esta es la caja que vas a recibir. Diseño simple y práctico. En el interior, primero tenemos la unidad y la punta del soldador, y debajo tenemos una caja de cartón blanca. En el interior tenemos el adaptador, un cable de USB de silicona resistente al calor, el clip para la toma de la tierra y una llave Allen. Y ya está, esto es todo lo que recibes en la caja. Así que, aquí lo tenemos, el soldador portátil TS-80. Mirad lo pequeño que es. Y si quitamos este manillar que tiene aquí, es aún más pequeño. Quiero decir, todos los componentes electrónicos están dentro de este pequeño tubo de metal. Y sí, esta carcasa está hecha de metal ahora, y eso es genial, ya que lo hace más resistente. Entonces, conectamos el conector de 3.5 milímetros de la punta del soldador, y vamos a ver el producto. En primer lugar, para el suministro ahora tenemos un conector USB tipo C, en lugar de un enchufe DC55-25 como en el modelo anterior. El voltaje también es diferente, 9 voltios en este caso, y una potencia de hasta 18 vatios. Mucho menos que el TS-100 que podría alcanzar alrededor de 70 vatios. ¿Pero eso hace que este soldador sea peor que el anterior? Pues vamos a verlo en este video. El tamaño del display OLED es el mismo que en el modelo anterior. Todavía tenemos dos botones para el control. El tamaño es más pequeño que en el anterior, 95 milímetros de largo y 13 milímetros de diámetro. Y lo que más me gusta es la distancia desde la mano hacia la punta, que es muy corta. La punta en sí parece de alta calidad. Viene con un conector de 3.5 milímetros por lo que es fácil de reemplazar. Aquí tiene un disipador de calor de metal con agujeros que supongo que debería evitar la transferencia del calor al cuerpo del soldador y solo mantener la punta caliente y creo que eso es una gran idea. Sin la punta ni el manillar, como puedes ver, el soldador es muy pequeño. Muy bien, ahora vamos a encenderlo. Tienes que enchufar el adaptador de voltaje que nos dará alrededor de 9 voltios. Ahora conecto el USB y el soldador arranca automáticamente. No hay botón de encendido o apagado. El USB está hecho de silicona resistente al calor y es muy ligero. Lo probaremos más tarde. Ahora si presionamos hacia la izquierda comenzará a calentarse, pero he apretado hacia la derecha para la configuración. Mantenemos presionado el botón izquierdo para seleccionar la configuración que queremos. Puedes establecer los límites de temperatura, el tiempo de reposo y también la potencia de salida. Es extraño que la potencia puede superar los 18 vatios. He podido llegar hasta los 24 vatios. También tenemos límites de voltaje, temperatura fija y muy interesante seleccionar la mano usada para que la pantalla OLED se invierta en caso de usar la mano izquierda. Eso es un buen toque. Muy bien, mantén presionado el botón derecho y salimos del menú. Ahora presiona el botón izquierdo y el soldador empezará a calentarse y primero vamos a medir el tiempo de calentamiento. Aquí vamos a ver cuánto tarda en llegar este soldador a los 300 grados para poder compararlo con el TS-100. Muy bien, vamos calentando. Ya estamos en los 230 grados. Muy bien, y ahí lo tienes, 300 grados en alrededor de 24 segundos. Para la primera prueba, y la más difícil, intenté soldar un MOSFET a una placa de cobre. Muy bien, aquí tengo la placa y el MOSFET. Tardó un poco, pero de alguna manera hizo el trabajo. Está claro que necesitaríamos un poco más de potencia para este trabajo. Hice otra prueba y soldé el componente a la placa, pero la soldadura parece un poco soldada en frío. Pero bueno, este trabajo es difícil incluso para mi estación del taller. Pero aquí he deretido una gran bola de estaño sin problemas. Por lo tanto, desoldar componentes o llenar grandes pistas sería fácil. Puede deretir una bola de estaño de esta PCB sin problemas y rellenar las pistas con estaño para esta y otras PCBs. Así que para solo 18 vatios es más poderoso de lo que me esperaba. Ahora he conectado el TS-100 a una batería de 11.1 voltios y el TS-80 con el adaptador de 9 voltios. Y les de una prueba de velocidad. El TS-80 parece llegar un poco más rápido a los 300 grados, incluso a un voltaje más bajo. Muy bien, ahora para la siguiente prueba, quiero poner estaño en un cable grueso como este de aquí. Y no tuve ningún problema para hacer eso. La transferencia del calor es genial. La siguiente prueba simple es medir la temperatura con una termocupla externa para comparar los valores. Está un poco por encima de la temperatura marcada en la pantalla OLED, pero mi termómetro tampoco es tan preciso. Ahora otra pequeña prueba es la esponja mojada. Vamos a ver qué tan rápido baja la temperatura de este soldador. Muy bien, con esto puedo decir que es un control de temperatura bastante bueno. Solo he bajado unos cuantos grados y suponiendo que se muestra el valor real en la pantalla. Finalmente veamos si el cable USB puede soportar el calor. Y sí, lo toma como un campeón. Es un cable de silicona resistente al calor. Muy bien, ahora vamos a abrirlo. Para eso, primero debes quitar la cubierta de los botones. Y aquí, con la llave Allen incluida, puedes abrir la carcasa. Muy bien, ahora que he quitado el tornillo, la parte superior puede salir. Y aquí está la PCB ultra pequeña que controla todo. Mira qué pequeña es esta placa de los circuitos. Tenemos aquí el plátano para comparar. En la parte superior tenemos la pantalla OLED. Luego el microcontrolador STM32. Los botones para hacer el control. Y lo que creo que es un acelerómetro para detectar el modo de reposo. En la parte de atrás tenemos primero el conector USB. Luego el convertidor BAC que alimentará los componentes digitales. Luego tenemos el MOSFET de potencia que va a proporcionar energía al calentador. Y aquí tenemos el OPAMP para detección de la temperatura de la termocupla. Y por supuesto, el conector de 3.5 milímetros y ya está. Puedo ver alguna pista con estaño. Así que deben ser para la potencia que va al calentador dentro de la punta. Aún me sorprende lo pequeño que es. Muy bien, vamos a cerrar el soldador. Entonces, como conclusión final. Gran producto y seguramente una mejora desde la última versión. Es más pequeño y en mi opinión mejor carcasa y un mejor firmware. Se calienta rápidamente sobre todo para un soldador de solo 18 vatios. Tiene mucha potencia debido a la alta calidad de la punta que también es fácil de reemplazar. En caso de que la dañe o si quieres una forma diferente. Es un soldador de baja potencia. Por lo que lo podríamos usar con un banco externo de energía o baterías para que sea portátil. Cuando lo vas a comprar hay algunos kits que incluyen ya un banco de energía, un estuche de cuero o el soporte de hierro. Por lo que voy a dejar algunos enlaces debajo de este video para tener diferentes opciones para que compres esto. Me gusta la distancia de la mano a la punta. Los iconos animados en la pantalla pueden alcanzar los 400 grados y ese es un valor real. No solo una etiqueta en la pantalla. Viene con un adaptador de corriente y el cable resistente al calor. El calentador está integrado en la punta y el rendimiento térmico para 18 vatios es mejor de lo esperado. Ahora un aspecto cuestionable es el uso exclusivo del conector de USB, ya que eso limitará el uso de los bancos de energía de corriente limitada, baterías externas o fuentes de alimentación ya que necesitarías algún tipo de adaptador. Por ahora no hay puntas de recambio disponibles, pero seguramente saldrán en el futuro. Esperaba hace tiempo este soldador y estoy satisfecho con el producto final. El precio es un poco más alto que el TS100, pero estoy seguro de que bajará. Buen rendimiento, carcasa fuerte de metal y diseño guapo, punta extraíble con conector de 3.5 milímetros, conector USB y bajo voltaje de entrada para que se pueda usar fuera del taller. Es más rápido y un poco mejor que el TS100, incluso para menos potencia. Esperemos la futura versión del firmware y las nuevas opciones. Muy bien, espero que hayas disfrutado esta reseña del soldador TS80. Asegúrate de apretar el botón de suscripción y también el timbre de notificaciones para ver los futuros videos. Y también haz clic en el botón de me gusta y comparte este video con tus amigos. Recuerda, si consideras ayudar a mi taller, consulta también mi página de Patreon. Así que gracias de nuevo y hasta luego electrónicos.